No te pierdas el programa de hoy. Salvador Dalí, el genio del superiorismo, hoy con una nueva fragancia para aprovechar el Día del Padre, de la mano de Susana Milano, Agua Verde. Sí, Agua Verde de Salvador Dalí, esta fragancia más masculina, hoy en el César Párez, en la sueta imperial. Arte y fragancias de la mano de Salvador Dalí con un frasco impactante. ¿En qué se inspiró Salvador Dalí en este caso? ¿Cuáles son sus obras de arte? Todos los frascos de Salvador Dalí siempre están inspirados en alguna obra famosa de este genio, en este caso de Afrodita de Smith. La diosa del amor y del sexo, ¡guau! Y hablamos de un hombre audaz, genuino, auténtico, único. ¿Un hombre dandy chic? ¿Por qué no? Sí, y vos sabés que si leemos un poquito la gacetilla del perfume, habla de que es un perfume chic. Así que creo que es el regalo ideal para ese hombre joven, moderno, sensual, este hombre tan auténtico como son las fragancias de Salvador Dalí. Y además un hombre contemporáneo. Susi, ¿sabés lo que me gusta también de este perfume? El frasco, porque creo que además el color y todo lo que son sus texturas, está relacionado, puede ser, con la polinesia, que es muy de Salvador Dalí. Sí, de esa laguna soñada, y bueno, ahora aprovecho que me recordaste el tema de laguna y de Salvador Dalí, a ver si podemos viajar y soñar. ¿Recordás esa nota tan linda que hicimos con los frascos de laguna hombre y laguna mujer? Y bueno, desde acá, un sueño, esta nota, pero en vivo, desde la Polinesia. Desde Chic, un gran saludo para nuestro amigo Jean-Pierre Griborí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Salvador Dalí, Chic! Y acá, desde el Hotel Cesar Park, estoy con Kenny Scannerotti, la band manager de Dalí, este genio del surrealismo, como bien les dije antes. Y yo le quiero preguntar a Kenny, ¿cuáles son las expectativas de la marca para esta nueva temporada y en este mes que es para agasajar a los hombres? Hay un gran cambio a nivel internacional en cuanto al packaging. Todos vamos a ver, vamos a llegar a ver, incluso en Argentina, una presencia de Dalí con un plata satinado en todas sus cajas. El diseño, donde ha inspirado este perfume, sobre una obra de Dalí. Y bueno, y es un gran cambio que hay desde el año pasado, con el cual festejamos el centenario de Dalí, ¿tú lo recuerdas? Ahí comenzó el gran cambio, con un Billips, una fragancia femenina, que hoy día es muy exitosa. Inspirado en los labios. Exactamente, en los labios de Afrodita. Bueno, y ahora con esta agua verde, tan masculina, tan fresca, amaderada, con ámbar. Y es una fragancia que no tiene edad. Eso es lo bueno, una fragancia para perdurar en el tiempo. Una fragancia que la pueden descubrir en todas las perfumerías de nuestro país. Vos gustás a todos realmente, Susana. Lo tuyo realmente es un éxito. Y la verdad es que este mes es un mes pensado en los hombres y las grandes empresas han hecho todas las presentaciones de perfumes masculinos. Y bueno, la idea es traer algunas promociones, son muchas, pero bueno, traje las mejores para tu programa. La una de Salvador Dalí, esa fragancia del backgammon. Ah, bueno, bueno. Tiene con un backgammon o con un bolso también divino para viajar. Así que esta fragancia de Salvador Dalí que habla del cielo y el cielo. Estamos con Susana Milano en el Cisar Par, en el piso 18, presentando un perfume maravilloso. Gracias, Susana, como siempre, presentándolo a la prensa, recibiéndonos también y con este aroma sensacional. Y bueno, seguro, porque es una fragancia de Salvador Dalí, este genio, que nos sorprende una vez más en arte y fragancias. Pues vos sabés que Salvador Dalí Parfum lleva siempre las réplicas de las obras más importantes de este genio a los frascos. Y en este caso es un homenaje a Afrodita de Zin, que lo podemos ver tallado en el frasco, un frasco muy masculino, muy sensual, y su nombre, Agua Verde. Y podemos decirlo así en poquitas las palabras, que es un perfume fresco, amaderado, ámbar, almizclado, único, como son las fragancias de Salvador Dalí. Así que un lujo, realmente el frasco impactante. Los privilegiados en este caso son los señores. Se eligió el color verde y el plateado, justamente, generalmente los perfumes de hombre usan el azul o el marrón. El verde no, es casi una innovación. Sí, y el plateado, hay un cambio en todas las fragancias de Salvador Dalí en su packaging. Todos los perfumes van a tener el plateado en todas, tanto en las femeninas como en las masculinas. Esta es la primera presentación en Argentina, donde ya vemos el cambio del packaging en las fragancias de Salvador Dalí. Y, bueno, hablábamos de este perfume que está dedicado a los hombres, especialmente ahora que se viene el Día del Padre, y a los jóvenes, porque perfumarse es seducir, es cambiar el humor, es sentirse bien, y es un regalo para toda época del año. Vos decís, para toda época del año, justamente porque no es un perfume pesado, no es de esos que tienen mucho tabaco, mucha intensidad en el aroma. Y es algo mucho más fresco, pero a la vez perdurable. Sí, y con eso podemos hablar de la tendencia de hoy, que son una vuelta a los orígenes, una vuelta a la naturaleza, con las aguas frescas. Son las fragancias que se pueden usar en todas las épocas del año, tanto para invierno o para verano. Porque casi siempre en las notas preguntan, este perfume es para la noche, este perfume es para el día, este perfume es para cuando vos te sentís bien, cuando vos tenés ganas de seducir, y para ese hombre que se siente joven, contemporáneo, moderno, actual, y para eso no hay época del año. O sea, es en todo momento para usar agua verde. Las mujeres estamos preparadas para enamorarnos a partir de este perfume, de este aroma y de este packaging. Y como decíamos, Salvador Dalí, un artista excepcional, no podía de otra forma que tener este perfume, que es una obra de arte. Bueno, muchas gracias Viviana, y bueno, a conocer agua verde de Salvador Dalí. Gracias Susana Milano de difupar, como siempre, recibiendo a Nueva Salud de esta forma, con los brazos abiertos. Atención novios, nueva presentación de la fragancia de Salvador Dalí, por supuesto con Susana Milano. ¿Cómo anda su? Muy bien, una mañana hoy en el César Padre, en la suite imperial, abrimos las puertas para este genio que es Salvador Dalí. Y hablar de Salvador Dalí y de sus fragancias, tiene un lujo especial, porque casi todos sus frascos están inspirados en una obra de arte de este genio. En este caso, Afrodita de Smith, el frasco está grabado con la imagen, tiene el color verde de estas lagunas, de muchos cuadros de Salvador Dalí, inspirado en un perfume, que te lo puedo decir agua verde en pocas palabras, un perfume para un hombre atractivo, genuino, auténtico y único. Esas serían las palabras claves para definir a este hombre que usa agua verde. Tú decías al principio del evento que las fragancias que hoy se presentan en la Argentina están a nivel del mundo, porque al mismo tiempo que se presentan en Europa, en Estados Unidos, también en la Argentina. Sí, simultáneamente con Europa se hacen lanzamientos en nuestro país. Y hoy es el lanzamiento de prensa en Argentina, donde destacar el packaging de Salvador Dalí, ya todos lo conocemos desde todos los frascos que tiene Salvador Dalí. Este ha cambiado un poquito, en que ahora todo el formato de Salvador Dalí tiene un color plateado, todos van a cambiar, hay un cambio muy fundamental en la marca Salvador Dalí. Y en este caso, en este perfume para hombres, a un target más joven, más este hombre que es masculino, que es sensual, pero un dandy, un ganador. Y ahora presento el lanzamiento de la nueva fragancia de Salvador Dalí en el Cesar Park. Desayuno en el Cesar Park para presentar la nueva fragancia de Salvador Dalí, Agua Verde. Estoy acá emocionando incógnito, porque sé que no está muy acostumbrado a levantarse temprano, que no la visca blingó. Muy bien, muy bien. No, de verdad, de verdad, no me levanto siempre a levantarse temprano, porque trabajo hasta tarde. ¿Puedes usar verdad? Sí, muy bien. ¿Puedes usar siempre el mismo o usas algo determinado de tener la persona? Yo creo que, después también con el estado de ánimo, la ocasión también, de repente tenés una fiesta y usás algo serio. Sí, no, no, bañarme, baño siempre. Bañarme un perfume. Perdón, me quedó la placa un poco más mal. No, está bien, está bien, está bien. No, pero si por ahí tenés una ocasión un poco más informal, o sea algo más frutal, depende de la ocasión del ánimo. ¿Qué te parece esta nueva fragancia de hombro? Bueno, a mí me gusta mucho, porque es bien masculino, es muy fresca además. Me gustan mucho los perfumes de Dalí, es una marca que incluso para la línea femenina lo uso mucho y me encanta. Y esa fragancia madera, esa esencia madera que tiene parece fantástica. Realmente cada vez que presentás un perfume es una librería para la gente, porque son geniales las fragancias. La verdad que sí, y hoy de ese genio Salvador Dalí, una nueva fragancia masculina, agua verde. Y bueno, en pocas palabras para describir un perfume que es moderno, contemporáneo, que hay un cambio en su packaging, en su frasco, habla de un perfume que es auténtico, que es femenino, que es audaz, que es atractivo, para este hombre es súper masculino, sensual, como son todas las fragancias de Salvador Dalí. Pasamos por el elegante Hotel Caesar Park, donde se presentó la última fragancia de la conocida firma española Salvador Dalí. Continuando por la Recoleta, nos acercamos junto a Carolina, al exclusivo Hotel Caesar Park. Pleno corazón de Recoleta, a mi espalda, el Hotel Caesar Park. Y nos invitaron a una presentación y a un desayuno. Por supuesto, la gente es tonto de, no se va a perder esta oportunidad de darse una panzada. Allí, la reconocida firma española Salvador Dalí, presentó su nueva fragancia masculina, Agua Verde. Una propuesta que combina frutas exóticas con toques amaderados que le dan personalidad increíble a esta fragancia. Agua Verde, esta fragancia de Salvador Dalí, es como lo dice su nombre, agua, atractiva, genuina, única y audaz. Los perfumes de Salvador Dalí son únicos, como el famoso artista catalán, que se destacó por su original manera de ver el mundo y transformarlo en arte. Para la presentación de este perfume, se hizo un desayuno en uno de los mejores hoteles de Buenos Aires. Y todos los medios de prensa estamos aquí firmes y presentes, porque todos nos queremos quedar con esta fragancia. Así es Agua Verde, atrevido para un hombre que no teme los cambios y posee una mirada personal del mundo. Yo quiero saber qué opina un hombre. El que lo va a usar, ¿no es cierto? Exactamente. No, muy rico, la verdad, yo soy como un amante de los perfumes. Yo creo que el tema del perfume es como muy particular, entonces está bueno encontrar y descubrir fragancias nuevas que vos crees que te van a quedar bien. ¿Y cuántos perfumes tenés? Y todos los que puedo comprar y que me regalen. La verdad, comenzamos esta mañana increíblemente bien. El perfume es para recomendar y el desayuno estuvo espectacular. Seguimos con más, está en TV. Susana, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Gustavo. Y ahora vamos entonces a hablar un poco de las fragancias, porque hay fragancias que se han estrenado también, ¿no? Por supuesto, porque junio es un mes de lanzamientos de fragancias masculinas. Todos pensando un poquito en las alternativas que hay de esta fecha tan importante que es el domingo, el Día del Padre. Entonces, las grandes marcas tratan de traer productos y lanzamientos y promociones con la buruna de Salvador Dalí, esta fragancia que habla del cielo y del mar, un backgammon, un juego de backgammon. Estamos hablando de Salvador Dalí. Y bueno, es el mes dedicado a los hombres. Bueno, acá estamos en La Vida, hoy con una visita maravillosa. Ella es una empresaria primer nivel, Susana Milano. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Bien, muy bien. Muy feliz por tenerte acá hoy en el CISARPAR. Una mañana muy distinta. Muy especial. Y vos sabés que crees que esto era ideal, porque estamos cerca del Día del Padre. Así que tenemos una fragancia que justo se está lanzando en este momento al mercado. Contame un poquito. Sí, hoy es el lanzamiento de Agua Verde, es la nueva fragancia masculina de Salvador Dalí. Y bueno, un poquito de Salvador Dalí y en los packaging de los perfumes lleva sus obras de arte más famosas. Entonces, ahora tenemos un homenaje a Frodita de Smith en el frasco. Y bueno, un poco para la vitalidad, para sentirse bien y para tener toda esa energía, un perfume fresco, amadelerado, sensual. Muy lindo. Y si lo tenemos que describir así en pocas palabras, es para ese hombre que es auténtico, que es genuino, que es audaz. Y bueno, yo creo que podemos quedar muy bien con los papás. O sea, un papá joven, un papá adulto, un papá mayor, cualquier edad, ¿no? Sí, un papá que se sienta joven, que se sienta atractivo, que tenga ganas de seducir, de estar bien. Porque algo fundamental es que el perfume nos cambia el humor. Nos hace sentir más sensual y eso nos da más vida. Y como todos sabemos, uno puede estar muy bien físicamente, pero es ese toque que termina de vestirnos. O sea, es el accesorio de moda, que no se ve, pero es fundamental. Es ese toque sensual. Acá tenemos un querido amigo. Muy pronto el día del padre. Amigo de Oladía, ya lo conocen. La verdad que... Es para un hombre como él, que es deportista, que es atractivo, que es audaz, que es genuino. No mientes. Me estoy poniendo colorado, permiso. Es único. Como verán, esto es muy informal, pero realmente es la presentación de Salvador Dalí. Decime, ¿por qué Salvador Dalí? ¿Por qué se lo relaciona con Salvador Dalí? Así, con esta frescura, con... ¿Tal vez esta locura del hombre moderno? Sí, la empresa Salvador Dalí Parfán quiso hacer un homenaje en frascos a este genio de arte contemporáneo, que es surrealista, que realmente nos sorprende. Y bueno, llevó un poquito todos sus diseños en packaging como Rubili, Daliestay, Laguna. Todos están inspirados en los cuadros más importantes de Salvador Dalí. Son frascos espectaculares. Realmente son para coleccionar. Para coleccionar, porque la verdad que da gusto cuando se te termina igual tenerlos de recuadro. Y este con el verde, muy fresco, muy amaderado, muy para esta época del año. Si bien hay una vuelta a la naturaleza en las tendencias de los perfumes, es un perfume que nos invita a usarlo todo el día. Muy bien. Bueno, Sona Milano, Relaciones Públicas de Difupar. Realmente Difupar es una empresa que está a la vanguardia con todo lo último. Así que muchas gracias, Sona, por haber estado acá. Ustedes ya tienen como un regalito ideal para el Día del Padre. Así que acá de No La Vida también te damos ideas para eso. Bueno, tenemos promociones para el Día del Padre. Yo te quiero decir que el mes de junio es el Día de los Hombres. Es un mes especial para todos los hombres. Y Difupar tiene todas las propuestas, promociones con regalos. Laguna de Salvador Dalí, este perfume que es fresco, que habla de la Polinesia, del azul, del cielo y del mar. Un juego de backgammon. Divino. Y es un canchero, ¿eh? O otra alternativa con el mismo perfume, Laguna de Salvador Dalí. Un bolso, un truco de viaje, muy canchero también en color azul como el perfume. Y quedamos súper, súper bien con todo tipo de papá. Parece papá joven, parece papá un poquito más grande. Para todas las edades tenemos los mejores perfumes. Hola, Leo. Bueno, hoy una nueva fragancia desde la suite imperial del César Par. Un lujo para presentar una fragancia nueva masculina. Sí, para vos, este perfume agua verde de Salvador Dalí. Para un hombre auténtico, audaz, genuino, muy moderno, contemporáneo. Un frasco que realmente nos impacta. Un homenaje a Afrodita de Adesín. Contenemos el logo de Salvador Dalí impreso en el frasco. Y bueno, para decirlo en pocas palabras, amaderado, fresco, especiado. Para quedar bien con ese hombre que se sienta dispuesto a todo, a seducir. Salvador Dalí, agua verde, la última fragancia para hombres.